Bomberos de Cañada de Gómez realizaron una inversión de 15 millones de pesos para adquirir dos equipos de respiración autónoma y una camilla SQED. Pablo Bermúdez, subjefe de bomberos, brindó detalles del funcionamiento de cada herramienta. Lo escuchamos. Buen día. Sí, bueno, la verdad es que siempre traigo malas noticias, pero esta vez para nosotros es una felicidad enorme contar con estos equipos que fue adquirido hace muy pocos días por la comisión directiva. Bueno, arrancamos por estos equipos de respiración autónoma que son los tubos que llevamos siempre los bomberos en espalda, que nos permiten respirar en lugares donde está la falta de oxígeno o la temperatura es muy grande, entonces no nos permite respirar y con esto tenemos más o menos una autonomía de unos 40 minutos por bomberos en la cual el bombero puede estar en un espacio donde no hay directamente oxígeno y puede realizar sus tareas. ¿Ya contaban con esta herramienta y se suma? Claro. Nosotros contamos con 12 equipos de respiración autónoma y se suman estos dos. seguimos, continuamos con una línea, esta de Scott, es una marca reconocida en lo que es el mundo del bombero, de 4.500 PSI, que es la característica de estos equipos. Y esto, bueno, se suma y complemento con ese equipo Cascada que ya lo hemos presentado en un momento, en la cual antes teníamos un compresor que estos autónomos tardaban unos 40 minutos o media hora aproximadamente en cargarse y con ese equipo, aún más los tubos estos nuevos, en 52 segundos el bombero ya está preparado para volver a ingresar con el equipo de aire recargado. Y bueno, lo otro que incorporamos es esta camilla, esta camilla se llama Skett, es un... lo que es... siempre damos el ejemplo, digamos, que lo pueden llegar a ver en las películas americanas, en esos rescates de montañas que viene el helicóptero colgada con esa camilla naranja, en la cual se amolda a la víctima y la resguarda y queda segura. Bueno, nosotros logramos comprarlo. Ya la tenemos acá, la que la estamos presentando. Es una camilla muy versátil, en la cual nos permite hacer diferentes rescates en distintos espacios confinados, en pendientes, en lugares de muy difícil acceso, en la cual después se nos complica al personal de bomberos realizar el rescate. Bueno, con esto es muchísimo más sencillo para el personal de bomberos y muchísimo más seguro para la víctima que está siendo transportada en esta camilla. Esto es lo mismo. Esto, claro, yo estoy hablando de la camilla y me están viendo un plástico enrollado. Bueno, en realidad esto se transporta con esta mochila, en la cual tiene un metro de diámetro, es muy fácil transporte, donde tiene un compartimiento donde vienen todos los accesorios, en los cuales sean las cuerdas, los mosquetones y bueno, los distintos lingas que depende del uso, porque tiene muchísimos usos, diferentes maneras de realizar los rescates. Se pueden hacer rescates de manera vertical para descender o extraer una persona desde un pozo. Lo podemos hacer de manera horizontal. Nosotros no estamos en zona de montaña, pero sí tenemos una zona crítica que es acá en Cañada, que es el kilómetro 357 de la autopista, lugar donde estamos siempre dando noticias, donde hay despiste o diferentes tipos de accidentes. Y tiene la característica que está en un barranco bastante importante, donde tenemos una pendiente de unos 5 o 6 metros, que los días de lluvias los autos siempre despistan y últimamente ya están pasando por arriba del Guarray y caen sobre ese barranco. Lo estamos realizando igual al rescate con los equipamientos que tenemos, pero con esto es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil y muchísimo más seguro y menos traumático para la persona que estamos rescatando por la dificultad de extraerlo desde allá abajo para ponerlo a salvo arriba de una ambulancia. Entonces esto se despliega, lo transportamos enrollado en la espalda, llegamos al lugar, se despliega y cuando ya la víctima la ponemos arriba de la camilla, ya la camilla va tomando la forma de la persona y con el resto lo recubre y queda totalmente segura. Un buen año en cuanto a adquisición de equipamiento. Sí, en esta nota no está presente ninguno de los integrantes de la comisión, que ellos son los que te pueden dar mejores detalles y serían los ideales para hablar, pero gracias al aporte mensualmente del DREI que está ingresando desde la municipalidad, la comisión puede verdaderamente administrar estos fondos y destinarlo a todo el pedido de jefatura. Nosotros con Luis estamos constantemente pasándole un listado de los materiales y en las reuniones se proyectan las próximas inversiones a futuro y las próximas compras y como venimos una lista de prioridades y bueno, a poco a poco lo vamos cumpliendo. como le decía aquí que por la mañana le había anticipado que estamos detrás de, a la espera perdón, a la espera de una gran inversión que ya está realizada, nada más que bueno, el tema de papeleríos y de trámites con el tema de aduana, en la cual ya están pronto a llegar, que son dos móviles, una autobomba junto con un hidro que lo hemos anunciado el día del bombero, pero bueno, faltan pocos días para que el hidro llegue y después falta un tiempito más para que llegue el otro autobombo. Entonces, con eso estamos un poco limitados, pero la verdad que sí, venimos súper felices con las inversiones, sumando mucha protección personal para los bomberos y mucha tecnología para la hora de actuar en una emergencia.